¿La querés mucho a Celeste? ¿Sí o no? Uno solo. ¿Ya tenés más o menos pensado acá? Sí, sí, sí. Acá, acá, concentrado. Concentrado. ¿Cómo colé la pregunta? Sí, la quiero mucho. ¡Ah! Bien, ¿eh? Sorprendida. Bueno, preparado. Primero, una, una. Bueno, qué definición es, Hernán, ¿no? Muy fuerte, la quiero mucho. No sé qué opinará Ale de tu ídolo. Vamos a darle pase. No lo vi... No me puse celoso, me dice Nasa que me puse celoso, por favor. No lo vi muy convencido, estaba como medio... Pero es así, es una de las grandes revelaciones de la TV este año. Así, con esa manera. Y tenemos una sorpresa. Miedo. Mirá, Ale, agárrate la... Está Hernán... ¡No! ¡Begüero! ¡Qué increíble! ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo andás? Buen día, buen día a todo el equipo. No, que lo critiqué un poco, perdón, Hernán. ¿Qué es lo que me hace? Pero no, no... Gran abrazo de admiración. Vos expresá como quieras, está todo bien. Nada, nada. Te voy a decir una cosa, Ale. No solo no me sentí criticado, sino que diste en el clavo con tu apreciación de recién, digamos. Muy bien. A ver, no, es un juego televisivo, yo lo aclaré muchas veces. Yo estoy soltero, no estuve nunca tampoco en pareja con Celeste, o sea, es la realidad. Hubo alguna cita. Es salir del programa, es salir del momento, es... Bueno, corto con esto, pasamos a otra. Y salgo muchas veces también con estas caras de tipo duro, que en realidad no lo soy, pero bueno, es un poco pasarla bien y distraerse, pero no, no pasa nada. Hernán, ¿hubo alguna cita con Celeste, entonces? La hubo hace cuatro meses, ponele, y hace cuatro meses que no hubo más cita, pero la cita que hubo fue, como yo declaro en su momento, iba a tomar un mate. Ah, eso te iba a decir. Me acuerdo del mate de por medio. El fan, el fan. No, por eso, pero a ver, yo ni jamás mentí y no tengo nada que ocultar tampoco. Hernán, está el fan de Wanda y está tu fan que es Alejandro Ramos. Alejandro Ramos es el club de fans de Hernán. Hernán, además te felicitamos porque... Gracias, lo necesito, lo necesito ese apoyo. Por supuesto. ¿La llevaste a Pescara, Celeste, vos que sos fan de la pesca? No, pero por eso, esto también es parte... El día de mañana que yo esté, ni siquiera en pareja, para que ustedes vean esto, más o menos estable o intentando algo con alguien, lo llevaré a pescar. Hasta tanto no suceda esa situación, es porque estés soltero. Muy bien. Bueno, entonces, algún día podés invitarlo a Ale e ir a tomar un café porque es tu fan número uno. Hernán, te felicitamos porque realmente consideramos, por lo menos yo considero, que sos una de las grandes revelaciones de la TV este año. Bueno, gracias. Gracias, yo les estoy agradecido porque más de una vez yo los he visto y más de una vez también, por ahí algún amigo, algún familiar me ha dicho que han hablado también muy bien de mí, que me bancan ahí, yo los banco a ustedes también, así que gracias de corazón y con respecto a lo que vos decís. ¿Sabes qué es lo que trasciende? Al menos que sos un buen tipo, eso es lo que realmente gusta siempre y lo que llega. Sí, es verdad. Suelo mentir bien, pero bueno, si la gente está... Eso no sé, trasciende al menos. Coincidimos todos, Hernán. Ya que se haya levantado esta hora para atendernos, Hernán, ¿cómo es tu rutina? No, con mucho placer. Yo me levanto temprano, generalmente me despierto a las 7 de la mañana solo porque me gusta mucho el amanecer, yo soy un personaje más diurno que nocturno, pero además no llego hoy con la cantidad de cosas diarias que tengo que hacer, no llego, pero yo les agradezco de corazón el espacio de ustedes y las palabras que siempre han tenido para conmigo y espero que las sigan teniendo, porque cuando dicen cosas que espero que me defiendan. La verdad que hace una gran dupla con Guido, en el sentido de que la verdad es muy divertido el programa. Mirá, Guido ha sido muy generoso conmigo, él es número uno sin ningún lugar a dudas, es una persona que es muy dedicada a su trabajo, es muy carismática, muy rápida y sabe llevar muchas situaciones y en ese contexto yo me he amoldado un poco al tren que él traía y tratar de divertirnos y él y yo nos divertimos mucho grabando el programa y eso se ve que trasciende porque es muy difícil también de falsear esa situación, entonces se ve que la gente por ahí compra mucho eso, que él me da algún pie o yo y ahí después ninguno de los dos tiene miedo a ganar, empatar, salir ridículo, no salir y bueno, ahí va la vida un poco, ¿no? Ahí está la... pero bueno, Guido es el número uno y vos sabés que Alejandro Ramos es el número uno del tránsito, ¿no? Sí, lo sé, lo sé. ¿Cómo está el tránsito hoy? Mirá, depende por dónde agarres. Tranquilo porque está muy resbaladizo el asfalto, Hernán, cuidado. Lo sé, ¿por dónde está vos, Hernán? ¿Sí le das una recomendación? Dale. Mirá, yo tengo que ir, yo estoy en Tigre, tengo que salir ya a Martínez, tengo que hacer una escala, después tengo que ir a Recoleta y después ya tengo que ir a Palermo a grabar, o sea, que voy a manejar esas zonas. Y para llegar a Recoleta y parlémoslo más bravo, después de Tigre a Martínez no hay problema. Un helicóptero mejor. Divino. Te lo mereces, Hernán. Bueno, pero a tener mucha precaución porque sí está mojado el asfalto y hay que maximizar los recaudos, ¿no? Si tuviésemos un helicóptero de arriba argentinos te lo mandamos porque te lo mereces, porque sos un tipo humilde, como dijo. Gracias también por el cariño de tantos años. De tantos años, ¿viste que vos te acordás de mi cariño de tantos años? No difundas el video que... Ah, bueno. Pará, pará. No difundas el video. No, no, pará. Esto es peligroso. ¿Video de qué? De tanto, del apoyo de tantos años. No lo difundas. Perdón, Moneli. Si usted me autoriza, yo voy a dejar una semilla. Cuando ustedes quieran, la hacen germinar. Yo dejo una semilla. Dale. Que Jimena, por favor, que Jimena, por favor, después con tiempo, otro día cuando ustedes dispongan, que Jimena cuente qué tenía en su habitación cuando ella era adolescente. No, no puedo. Sí. Opa. Sí. ¿Puedo contar eso? Me pongo roja. Y ahora contalo. No, no, no. Ahora que te haces la tan zafada, todo eso, ahora contalo. Escuchame. Yo digo, ustedes ahí tienen, ahí no le dejé Marcelo, le dejé una semilla para cuando ustedes necesiten algo de ella, ya saben dónde tocarla para que ella declare. Esa foto. Sí. Hay cosas, hay cosas que se me cierra la garganta. ¿Una foto tuya? Mirá, por cosas como esas surgieron frases como pasaron cosas. Pasaron cosas. Bueno, esto está subiendo de temperatura. Muy temprano, Nan, para... Es que eso es muy temprano. No, 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 no. Bueno. Aparte vamos a dejarlo ahí porque si no después empieza... No, no, no. No, claro. Ya tenés todo el lío con Celeste, ahora vas a tener todo un lío con Jimena. Encima que yo la quiero mucho a Celeste también, es un lío esto. No, no. Mándale un beso. Es solo una nota de color divertida cuando Jimena era apenas una niña. Vamos a volver a esas etapas, así no dejamos nada raro. Era una niña, ya no lo soy. Bueno, puntos suspensivos. Algún otro día yo propongo que lo volvamos a llamar a Hernán y contemos cómo termina la historia. Con video y todo. Con videos. ¿Cómo quiere borrarse del tema, no? ¿Viste? ¿Qué está por él? ¿Quiere borrarse del tema, no? Alejandro Salvález, ¿no? Continuará. Puntos suspensivos. Pero bueno, eso es un genio. Hernán, la verdad que lo que decía Ale recién, o sea, tu humildad es lo que vale por mil. Que siempre te acordás de dónde venís. Hace poco yo conté tu historia. Vos eras motoquero. O no, eras cadete. Sí, hacía cadete. Sí, di vueltas, por supuesto, que antes de poder afianzarse en este rubro. Yo sí, empecé, tuve una moto de chiquito, empezaba a hacer cadetería con esas cosas. Fui promotor también en las calles y di vueltas. Trabajé en la inmobiliaria muchos años. Después estudié, martilló el correo público. Y después se fue afianzando un poco todo lo que tenía que ver con el modelaje. Me pasé los primeros 15, 18 años de mi vida profesional viajando al exterior. Y los últimos 10, 12 ya me ocupo más de mi país porque coinciden con que he sido padre. Entonces ya no tenía tiempo ni ganas tampoco de viajar ni alejarme de la familia. Y así se fueron sucediendo las cosas. Se acuerda de sus raíces, ¿viste? No se olvida nunca. Hernán, te agradecemos muchísimo que... No sé si a Alejandro le querés decir algo... Sí, un pequeño detalle, Hernán. No lo trate de usted a Bonelli porque se deprime después. Le dije, ¿qué me permite? Lo que él quiera. Bonelli, querido, entonces te mando un abrazo. Un gran abrazo, Hernán, y gracias por estar acá en Arriba Argentinos. Saludos para todos ustedes, que tengan un lindo día. Chau, chau. Besos. Bueno, ¿vieron la sorpresa? Ay, no, me morí. Ustedes tardaron. Va, ya van para cuatro años de la promesa de Iba a Venipolino. Y acá le cumplimos el sueño a Ale. A más de un E del equipo. Y vos, bueno, ella le mencionó eso y quería cortar la nota, ¿viste? Yo quiero decir que el equipo de producción, yo los banco, los quiero, los apoyo, pero ¿cómo vuelan cuando es para vos y cómo tardan cuando es para nosotros? O sea, yo hace tiempo que vengo pidiendo, por favor, Polino para Bonelli, Polino para... Polino y Bolilla, vos pediste para Ramos, todo así, la clópe. Sí, de Ramos, el uno pidió. ¿Cómo es esto? Y ahí está. Para vos, vos tenés...